Dicen que soy, dicen que soy De corazón, de corazón De calificir estar Mirada con tu toma y la boquita de suena No sé por qué, no sé por qué Dicen la despireta ¿Será que soy, será que soy Mi alegre y bullaquera No sabes que me ha visto que aquí te quedas Pero mamá, qué culpa te engañó De ser morita y me gusta el vacillón Aunque en el cielo no baje ahí No tengo a las colas Soy angelita, soy angelita Soy angelita Y también soy ángel Y también soy ángel Y también soy ángel Soy angelita Soy angelita Soy angelita Y también soy águila Yo no lo can Superior Yo no me voy a dar ya Hola, yo no me voy a dar ya Yo no me voy a dar ya Yo no me voy a dar ya ¡Gracias! 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 ¡Muchas gracias! Bueno, ahora sí, ya con esta me despido.